Y si conoces Fernando de pases cortos, pases largos, tiro libre, gambeta, hablamos de Juan Román Riquelme que se refirió a el superclásico, este superclásico que sigue obviamente dando mucho que hablar Juan Román que dijo yo no quiero que River juegue la promoción No me miren los hinchas de River con esa cara Al revés, a mi me gustaría... Si Riquelme está feliz que diga lo que quiera Bueno, está feliz y dice que tampoco quiere ver a River en la promoción, tiene derecho el hombre Me gustaría que tanto River como Boca recuperaran el nivel que los hizo grandes Porque los dos llaman mucho la atención y le hacen muy bien al fútbol argentino Román además apoyó al arquero de River, en esto estoy plenamente de acuerdo Juan Pablo Carrizo dijo, le dio muchos puntos a River, el hincha de River tiene que ser agradecido El problema de los arqueros es que no tienen la posibilidad de equivocarse Y que cuando se equivocan es gol Con absoluta justicia digo... Sobre todo frente al clásico rival Pero con... Claro, bueno, esto es lo que agrava la situación Pero cuántos puntos le dio a River para River estar cuando estuvo holgado y no en la promoción peleando el campeonato Todos, todos se acordaban de Carrizo La continuidad en este caso, dando vuelta la página Después de hablar tanto de Riquelme y demás y de sus declaraciones con justicia Poniendo en su lugar a Juan Pablo Carrizo Tienen que ver con noticia que uno venía elaborando Que Japón definitivamente se bajó de la Copa América Algo ayer dejaba conocer en cuanto a su opinión y demás Sergio Batista, quien jugara en el fútbol japonés Por tener relación con el presidente de la asociación japonesa Ya sabemos lo que sufrió el pueblo japonés en los últimos meses Bueno, de hecho concreto maduraba esta noticia Japón no formará parte de la Copa América Está en el grupo de la Argentina Su reemplazante será Costa Rica El equipo dirigido por otro argentino Por Ricardo Lavolpe ¡Gracias!